Hola a todos, bienvenidos al making of de Kaspersky. Bueno, de si los móviles fueran personas dos. Digo Kaspersky porque es una puli para el antivirus Kaspersky, el tercero que hacemos ya, el único patrocinador que ha continuado con nosotros tres años seguidos. Hoy hemos quedado bien temprano porque tenemos por delante once horazas de rodaje y lo primero que vamos a hacer es ensayar aquí en casa para no pasar frío fuera. Gracias, Carcamal. Pero no necesitamos consejos de un portátil obsoleto como tú. Oye, ¿se es amable o te pongo en modo avión? Esto es una cosa, cuando digo, hay una pequeña pausa aquí, pues de seguido. Vamos al lío. Y el caballero es como, caballero, y entonces te vas y ellos te siguen, ¿sabes? Vale, vale. A ver, Álvaro, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos un poco. Estoy intentando nivelar la steady que nunca usamos para una escena. Porque grabando a Cian, Bruno la usa mucho y nos ha dado envidia. Y queda muy bien. Raquel, eres la oña que ha salido en los tres vídeos de Kaspersky. Bueno, ¿qué va a salir? Cierto, cierto. Estoy muy orgullosa de formar parte de la saga de Kaspersky. ¿Y qué tal? ¿Cómo te ves tú desde hace dos años ahora? ¿O tres? Fue cambiada. Me he cambiado el pelo muchas veces. Tengo que... Mi reto este año, en el 2020, es conseguir que mi pelo sea como el primer Kaspersky. Contraseña. ¡Hala, tira por ahí! Los Mekidos no se agrada lo que hacen los actores con sus narices, ¿vale? Eso está muy... En este sí, en videopata sí. Joder. Estamos preparando el puerto Jack de cable para que se lo meta el móvil por la nariz. Es un fuerte problema porque mis fosas nasales están extremadamente dilatadas. ¡Me rembala! Esto es súper humillante. Ya podría haberse comprado unos auriculares inalámbricos. ¿Hay algo con polvo que haga falta que limpie? ¿El objetivo qué tal lo tienes? Tenemos un soplador de hojas ahí, un señor que sopla hojas. Creemos que hay una especie de empresa dedicada a contratar gente que sopla hojas. Tiene una frecuencia donde detectan dónde hay un rodaje y ahí que van. Esto es como los puestos de fruta en las persecuciones en San Francisco. ¿Dónde hay una persecución? Ahí que vamos con el puesto de fruta. Hola, soy Guzmán Martínez. Encantado. Sí, tenemos una empresa de asesinos de sopladores de hojas. Necesitan nuestros hijos. Ahí que voy. ¿Dónde hay un casa que hay sin abrigaros por Madrid, vale? Yo esperé más atrás, esperé más atrás de ahí. Nos vais a ir muy grande, pero no vais a ir a la primera vez. Vamos a grabar la escena en la que Kaspersky se enfrenta al malware que intenta introducirse en el móvil. Entonces el malware en este vídeo van a estar representado por estos dos individuos con traje verde a los que les voy a poner como si estuvieran mimetizados con el fondo. Entonces aquí están Tuma y David preparados para convertirse en virus. Voy a sacar por aquí la cara si quieres. Muy parecido a mi traje de comunión. El mío en el rojo. ¿Salió? ¿Salió de plano? ¿Por qué estás tiriéndole todo el rato que salgan de plano? Porque necesito un plano vacío para poner como croma de los trajes que llevan para que queden como con efecto transparente, estilo Predator. Y da igual que no lo estés haciendo con trípode, te va a cuadrar. Yo creo que sí, porque va a quedar un efecto así como que se camuflan, pero no tanto. Espero, espero. ¡Corte! No falla, tío, pero ¿qué es esto? ¿Qué tienes ahí? ¿Una máquina traga perra? No, es como que me he metido en peleas, que me ha molado, me ha gustado. Pero lo digo como que... Ah, vale. No, yo es que lo veía todo lo contrario. Como súper humilde, ¿no? Sí, en plan, pero una cosa como todo lo contrario. No, en realidad solo he venido para hacerme una foto con usted, pero una cosa lleva a la otra. O sea, que era como un cambio, vale. Yo no veo más como humilde. En realidad solo he venido para hacerme una foto con usted, pero una cosa lleva a la otra. Bien, pues la parte de exteriores y de acción del rodaje ya ha tocado su fin. Ahora estamos en interior con la escena más glamurosa de todas, que es Tuma cagando en el cuarto de baño. Yo le veo bastante acción a esto, ¿eh? ¡Acción! ¡Entra, entra, David! ¿Estás grabando de verdad? ¿Estás grabando? Sí, claro. Esto es making of, tío. Saluda. Tuma, ¿puedes contar por qué no estamos grabando ya el vídeo? Porque me he tirado un peo. Es que de tener el culo abierto sentado no puede aguantarse. ¡Dios! Lo he dicho, tengo el culo abierto no toques el pez. ¡Lo vas a matar, lo vas a matar, eh! Deme una, anda, por favor. Solo una historia más. Solo una. Una noticia. Perdón. Solo una... Solo una noticia más. Solo una. ¿Qué te veis? Lo quieres para que no se vea que tienes el móvil ahí, ¿no? Claro, a ver. Eso es truco, David, ¿qué tienes ahí en el periódico? ¿Qué tal tu escena con Tuma? Pues bastante única. La verdad, ha sido bastante divertido y... ¿Te gusta cuando me tienes los efectos especiales de verdad? Sí. ¿Eh? Cuando he decidido actuar con el método y me tienes en Mepello... Ha hecho beatbox con el culo. Es alucinante. Estoy a punto de quedarme sin batería. Pues ven y acércate al cable que luego te apagas y te tengo que levantar a pulso. Y que eso es una barbaridad. ¿Me estás llamando gorda? Me siento muy ligera. Creo que deberíamos hacer esto... Mira, la otra vez que miraba aquí. Tienes que ir. Perdón. Creo que deberíamos hacer esto más a menudo. Corte, vale, vale. Ya te he ido, ya te he ido. ¡Se ha matado! Corte. Joder, qué guay. Vale. Vale, mola. ¿Esta no? No sé, si quieres desinstalar el juego. Espero que este juego merezca la pena. Vendiendo datos personales a empresas de moral cuestionable. Calado, pero te pide más datos para poder crear una cuenta y jugar. Espero que este juego merezca la pena. ¡No! Os dejamos en la descripción el link directo a las redes sociales de todos los que aparecemos en este vídeo, todos los miembros de Videopatas. Así que, por favor, seguidles porque les va a hacer muchísima ilusión. Les ponéis, por ejemplo, el emoji de una berenjena. Que no sepan de dónde viene, pero que les hará mucha gracia. Y dejad en comentarios qué os ha parecido este making of. Si habéis echado de menos algo, si os apetece saber cómo se hace algo. Y lo tendremos en cuenta para futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Hala, tira por ahí! ¡Suscríbete al canal!